Que triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina emigró Resagiando el final No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra Y hoy he podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir ¡Oh, pirates, yes, there are by, sold out to the merchant ships, many times the way to guide, from the battle less loose, but my hand was made strong, by the hand of the almighty, we forward in this generation. Triumphantly, won't you help to sing, this song of freedom, cause all I ever had, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery, none but ourselves can free our mind. Have no fear for atomic energy, cause none of that can stop the time, won't you help to sing, this song of freedom, cause all I ever had. Endless redemption song, songs of freedom, redemption song. Ja, fantastisch. Ja, te gek hoor. Ja, te인�he!" ¡Gracias! 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 Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto. Hoy tengo en el alma una pena, y es por culpa de tu amor. Pasa que tú ya no me quieres, y eso es lo que más me hiere. Que tengo la camisa negra, y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé, y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía, que aquel día te encontré. Por beber del veneno, malevo de tu adiós. Yo quedé moribundo, y lleno de dolor. Despiré de ese humo amarro de tu adiós. Y desde que tú te fuiste, yo solo tengo. Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma, y casi pierdo hasta mi cama. Come on, come on, come on, baby. Te digo con disimulo, que tengo la camisa negra. Y debajo te muestro. ¡Opa! ¡Esta la camisa negra, porque negra tengo el alma. ¡Esta la camisa negra, y casi pierdo hasta mi cama! ¡Upa! ¡Upa! Come on, come on, come on, baby. Te digo con disimulo, que tengo la camisa negra. Y debajo, tengo el disunto. ¡Esta la camisa negra! ¡Esta la camisa negra, y debajo te muestro. ¡Esta la camisa negra, y debajo tengo el disunto!